Julie, soy fan de cómo haces las entrevistas, pero ¿qué tal? No todo mundo deberíamos ir al dentista, no todo mundo vamos al dentista como deberíamos de ir y vamos a platicar con peras y manzanas, ¿qué es lo que debes de esperar de tu primera visita al dentista? Que espero que haya sido hace mucho. Híjole, la verdad está con nosotros Federico Baena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y yo quiero la verdad, os he echado un round contigo. Venga. Las personas, ¿a quién odian más? ¿A los dentistas o a los ginecólogos? No hay señora que no me diga, ¿qué está peor? ¿Ir al dentista o ir al ginecólogo? O al proctólogo, diferente cavidad. No, yo no sé, pero es algo que compartimos. Hay algo que los dentistas hacen que ningún otro que es el famoso ruidito. Ay, sí, 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 sí. Me disculpas, pero... Sí, me ganas, me ganas, me ganas. Y aparte los dentistas vemos a ambos géneros, entonces por lo tanto, por población ganamos los dentistas. Oye, ¿qué hay que hacer la primera vez que vamos al dentista? ¿Qué esperar de un dentista? Sí, porque todo el mundo, como dices, da un poco de miedo. Ok, ¿qué tienen que esperar cuando van al dentista? O sea, es algo que mucha gente me pregunta. Y mira, lo primero que tienen que hacer es que el dentista tenga un consultorio limpio. Claro. Evidentemente, o sea, tiene que ser un lugar limpio. Claro. Yo tengo un video en YouTube donde vemos todas las barreras de protección que ponemos, cómo se tienen que poner hasta los rayos X, la cámara interal, todo tiene que tener su protección. Claro, tus guantes, este adelantadito que te ponen. Sí, hay enfermedades que pueden quedarse hasta 24 horas en un lugar si no se limpian. Entonces, obviamente, se puede hacer una contagiar ahí. Por lo tanto, siempre es muy importante limpiar muy bien y evidentemente que el paciente vea que estás limpiando. Ok. Ahora, eso es para mí el punto número uno, que esté limpio. Clave. La puntualidad. Ay, Dios mío, la puntualidad es bien importante. Le estás dando una patada a la comunidad médica. No, 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 yo estoy de acuerdo con lo que digo. Doctor, ¿qué te haga esperar? Cámbiate de doctor. Yo no hago esperar a nadie. O sea, si llega el paciente tarde, lo echo para atrás. Ay, pero ¿qué tal a la inversa? También hay pacientes que no llegan. Por eso, si el paciente vea tarde, lo echo para atrás. Perdón, tiene que ver con nosotros porque hemos creado este mito, ¿no? De que los dentistas o los médicos en general somos impuntuales. Pero ¿qué pasa? Tú llegas, de por sí eres nervioso. Te pones en una sala de espera donde la música normalmente no es buena. Las revistas son las peores. Las revistas son viejas. Del año del caldo, sí. Y empiezas a ponerte nervioso, ansiedad. Entonces, cuando ya cuando te toca, ya llegas súper nervioso. Entonces, lo mejor es llegas y a pasar, ¿no? Aparte, tienes miles de pendientes. Lo menos que quieres es andar pensando, ah, quiero pasar de aquí. Eso, para mi punto de vista, es otra, la puntualidad. Ok. Ahora, hay elementos que nos pide una consulta dental. Hay mucha diferencia entre un presupuesto y una consulta. ¿Cuál es el presupuesto? El típico dentista que llegas, te revisa con un espejito que se sacó de aquí. A ver, abra, te empiezas a revisar. Tú tienes tres caries y te va a costar tanto y me puedes dar un enganche. Es un presupuesto. Eso no es una consulta. Y por eso... ¿Me puedes dar el enganche a tu casa? Sí, me puedes dejar tu reloj. Eso es un presupuesto. Lo que tiene que ser una consulta, para empezar, yo les pido a mis pacientes tomografía dental. Muchos dicen, oye, pero ¿para qué una tomografía? O sea, hemos encontrado una cantidad de hallazgos, o sea, que llega el paciente por una caries y le encontramos un quiste en la mandíbula, una meloblastoma, que es un tumor, y todo esto por hacer una tomografía. Entonces, yo a mis pacientes, de preferencia, les pido que se hagan una tomografía. Después, ya que llegan con la tomografía, hacemos radiografía, si es necesario, algo un poquito más preciso, algo más exacto. Y cámara introral. Para mí no hay nada más importante que el paciente vea lo que le estamos haciendo. Si yo le digo, tienes 10 caries, ok, ¿me las puedes mostrar? Claro. Porque no falta quien te diga, tienes 10 caries y nada más tienen 3, ¿no? Y es bien importante concientizar al paciente para que él se dé cuenta o ella se dé cuenta que sí las tiene y que están bien feas y que tienen que curarse, ¿no? Explícanos qué es una cámara introral para la gente que no sepa qué es. Es como una cámara, que es como un microscopio, donde tú puedes ver en una pantalla, mientras más grande mejor, impacta más al paciente, evidentemente. Es una pantalla donde tú puedes ver tus dientes así. Entonces, lo que es una caries pequeñita, a la vez enorme, evidentemente te das cuenta si tienes un buen o un mal tratamiento, si ya tienes uno. Y si no, lo que hay que hacerte, ¿no? Sí, es como el espejito que te van pasando, pero estás proyectando una imagen en la televisión. Totalmente, ¿ves? Y no es nada más para el paciente. Yo normalmente uso la cámara introral todo el tiempo. Estoy haciendo, por ejemplo, una resina, estoy haciendo una corona y reviso que no haya caries. Claro. Porque nadie tiene, bueno, yo no conozco hasta ahorita un dentista que tenga vista microscópica. No, pues no. Y el espejito, luego se empaña, ¿no ves bien? Con este microscopio introral ves realmente si queda caries o no. Y tú cuando trabajas garantizas que lo que estás haciendo está bien hecho. Entonces, si tienes una sensibilidad del paciente después, sabes que no dejaste caries ahí, que tiene que ser otra cosa. Entonces, también, cámara introral es importantísimo usar. Ok. Ok. Ahora, radiografías digitales. Esto es padrísimo por varias cosas. La primera, una radiografía digital te ocupa .16 segundos de radiación. Es nada, es un... Las radiografías normales toman entre un segundo, 1.2 segundos. Entonces, la radiación se va sumando. Más para el dentista que para el paciente. El paciente le hacemos 5, pero nosotros estamos todo el día ahí metidos, ¿no? Entonces, radiografías digitales tienen varias ventajas. Tú le puedes hacer un zoom y ves el nervio precioso. O sea, no tienes que andar revelando. Claro. Contaminas menos, evidentemente. Y puedes mandar la radiografía por mail al paciente. O sea, son varias ventajas. Entonces, esa es otra también. Radiografías digitales. Ok. Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿A qué edad hay que acudir? O sea, los niños, por ejemplo. Ok. Esa es una pregunta bien común. Los niños, desde que les sale el primer diente, ya deberían de ir al dentista. O sea, ¿por qué? Porque no sabes si hay que tomar, evidentemente, una radiografía. Los pequeños, ver cómo vienen los dientes. Sobre todo el tema de educación dental. Porque las mamás dicen, son de leche, ¿no? Se les van a caer. No es cierto. Si el niño tiene caries en los dientes infantiles, es muy probable que después salga con caries también. Los definitivos. Entonces, básicamente, la mamá tiene que ir para que les digan, oye, ¿cómo lavar los dientes al niño? ¿Cuántas veces? ¿Qué usar? ¿Qué no usar? Yo veo mamás, por ejemplo, de niños que tienen dos, tres dientes que ya les dan su cepillo y su pasta. Y los niños se tragan toda la pasta dental. Entonces, a mí, en lo personal, no me gusta darles pasta hasta que el niño sabe escupir. Claro. Por ejemplo, ¿no? Es uno de los ejemplos por lo que se recomienda que vayan al dentista para aclarar esas dudas. Y acabas de decir algo muy importante. ¿Qué? ¿Puedes tener un muy buen cepillado y no usar pasta y tener un muy buen resultado? ¿O sí requeremos de la pasta? Esa es una pregunta buenísima. Yo tengo un video en mi canal donde hago una pasta dental casera. Hay muchos pacientes que son alérgicos, por ejemplo, al sulfato de sodio. Claro. Es un detergente. Entonces, les inflama la garganta, se lo pasan y al rato andan con asma o problemas respiratorios, ¿no? Claro. Entonces, en mi canal yo lo que sugiero es una pasta dental basada en bicarbonato de sodio, aceite de coco. Es una pasta naturista muy padre, pero el chiste está en que más allá de la pasta dental es la técnica de cepillado. Que yo creo que ese es un problema súper común en nuestro país. ¿Cuántos de ustedes analicen cuánto se tardan en lavar los dientes? Ya acabé en un segundo. ¿Cuánto debe de tardarse más o menos un lavado dental? Porque yo me acuerdo que era los dientes de arriba se cepillan para abajo, los de arriba para abajo. Pero, ¿qué es lo ideal? Mira, lo ideal es que ustedes en casa lo hagan en orden. Yo nunca he visto a alguien que lo haga en orden. Siempre digo, ¿cómo te hagan los dientes? Así. No. No, a ver. Tenemos, empezamos por el lado superior, nos vamos de arriba hacia la derecha, luego por la parte interior, porque cuídense que la parte del paladar también es diente, ¿no? Hay que cepillarse muy bien, luego para abajo. Entonces, llevando un orden y tardándonos como unos cuatro segundos por cada diente, ya no tenemos que andar pensando. Ya, arriba, abajo y es súper importante. Más importante que el cepillado, el hilo dental. Algo que la mayoría de los pacientes no hacen. O por lo menos te mienten, porque le dices, oye, ¿eso es el hilo dental? Sí, claro. A ver cómo lo usas. Sí, pero así en los calzones. Sí, aquí lo traigo. No, se los das, por ejemplo, a ver cómo lo usas y lo empiezan a ver y se enredan y no saben. Entonces, la superficie interproximal de los dientes, que es la que está entre los dientes, no hay forma de limpiarla. Como sea, tenemos algo que se llama autoclisis, que es autolimpieza. O sea, las mejillas, la lengua, nos ayuda un poco a limpiar los dientes, incluso enjuagándonos con agua. Pero, ¿cómo te limpias entre los dientes? Sí, tiene que... No nacimos con nada para limpiarnos entre los dientes, ¿no? Entonces, por eso, el hilo dental es impresionantemente importante. ¿Cada cuánto? Yo, por ejemplo, yo lo hago cada noche. Todos los días cepillaste. Mentiría. Mentiría si te dijera que... O sea, lo ideal es, obviamente, cada comida. Pero nadie tiene tiempo de hacerlo, honestamente. O sea, no podemos pedirles a los pacientes metas inalcanzables porque no las hacen. ¿Tú lo haces, Yuli? Yo sí. A lo mejor el hilo dental, no, a veces no. Debo de confesar. Pero sí, sí me lavo los dientes todos los días. Sí, yo también me lavo los dientes. Pero el hilo dental tampoco lo uso diario. Y una cosa que a mí me consulta mucho la gente como gastroenterólogo es por el mal aliento. Que lo refiero al dentista y les digo, usen el hilo dental y huelan el hilo dental. Ahí te das una buena idea de por qué tienes ese aliento. Yo les voy a decir algo. ¿Cuántas veces mandaron al niño a la escuela y se les olvidó el sándwich el viernes? Y el lunes temprano se van y ahí está el sándwich oliendo a madres. Ustedes saben a qué huevo. Imagínense la comida entre los dientes que se queda tres, cuatro, cinco días. Tenemos muchos espacios entre los dientes y se almacena y entonces se despierta en la mañana y el aliento me huele mal. ¿Cómo no si tienes un producto de tres días? Una salchicha metida en el diente hace tres días. El pollo de Navidad ya para el 31 te lo estás quitando. Oye, ¿y con niños cómo enseñar a los niños a usar hilo dental? Porque yo creo que según yo, y ahí sí, sorry mamá, yo no usé hilo dental hasta allá bastante grandecito. Es un problema, mira, nosotros nacemos, o sea, a los seis años nos empiezan a salir los definitivos. Entonces tenemos una gran responsabilidad porque imagínense, si desde los seis años ya tenemos dientes que van a durar toda la vida, ahí la responsabilidad es de los papás. Entonces hay muchos niños que tienen espacio entre los dientes y no necesitan usar hilo. Pero si tu hijo tiene los dientes muy pegaditos, para empezar llévalo con el odontopedista porque seguramente va a tener problemas de malposición. Es una señal, si los tiene separaditos es mejor que pegados, pero si los tiene pegados hay que enseñarle a pasar el hilo. Y la mejor forma es predicar con el ejemplo. Si nosotros no usamos hilo dental, ¿cómo le podemos pedir al niño que sí? Si nosotros usamos, tomamos refresco o no lavamos los dientes, el niño no lo va a hacer. Entonces predicar con el ejemplo es la mejor forma. ¿Y acudir dos veces al año? ¿Cuánto nos recomiendas? Depende, hay pacientes, y esto no digan que se los dije yo, pero hay pacientes que con una limpieza al año tienen. Pero hay pacientes que hay que hacerle tres limpiezas al año. Depende de qué tanto sarro generen, si tienen la malposición de los dientes, donde se les acumula más sarro, pues tienen que hacerlo obviamente más pronto. Entonces es por sentido común. Si ustedes empiezan a ver que se acumula el sarro, vayan al dentista. Nos acabas de dar unos mega tips. Mil, mil gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a todos. Se nos acabó el programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros. Y ahí van ejemplos clarísimos de lo que tenemos que hacer. Si les huele mal la boca, ya vimos una de las causas, que es la más común. Nos vemos mañana. Mil, mil gracias. Hasta luego. Hasta luego. Visita de Doctor. Lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!